Estamos ubicados en lo que es el distribuidor de tránsito que une la 66 bis con la 34 rumbo a San Pedro de Jujuy, donde en estos momentos se puede observar dos vehículos que han quedado con daños materiales. El auto rojo se equivocó, tenía que asaltar a la señora, se equivocó y venía, venía nomás, y el auto blanco venía por la orilla y la señora puso el lugar de estacionamiento y se dobló, hizo la U en... Giro inesperado en U, digamos. Sí, hizo un giro inesperado y dobló, para volver a asaltar. Ella pensó que era una rotonda, etc. Y bueno, ahí coleccionaron los dos vehículos ahí. Y no pudo el auto blanco esquivarla, digamos, porque se sorprendió en la maniobra. Sí, media más, se cruzó por acá, sí, el otro se vino por acá y... Intentó abrirse la señora para poder hacer el giro. Y ahí creyó el remisero del auto blanco que estaban dándole el paso. Sí, y agarró, bueno, no, lo frenó todo, pero no, igual no, vino, menor que viene despacio nomás, porque no, está frenado todo el auto blanco y igual no lo podía sujetar porque la señora se metió nomás ahí. La señora venía con algunos pasajeros, con... Pues es que son dos hijos que vienen ahí, dos muchachos, dos chicos grandes, de 15 y 14. ¿Y el vehículo venía con pasajeros, el blanco? El blanco sí venía con cuatro pasajeros. No, 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 no.